No me gusta ser alarde cuando me pongo a cantar Solo dedico estos versos a un amigo de verdad Su nombre no se los digo, pero pronto lo sabrán Le sumamos uno al ocho, a ver si saben contar Para que sepan quién es la mente hay que utilizar Lo que puedo asegurarles, radica en Culiacán Pa' que un hombre deje huella, debe de tener talento Yo por eso se los digo, no piensen que es puro cuento Este lobo es muy astuto, su gente sabe que es cierto Tiene los pies en la tierra, y es firme sus decisiones Aunque nunca he echado la bata, no es falta de pantalones Yo le llamo inteligencia, para evitar atenciones Recuerda a un amigo de él, la mano le quiso dar Pero por su mala suerte, llegaron a emboscar La vida le arrebataron, se llamaba Baltasar Él tiene muchos amigos, y es hermano del gerente Él sabe invadir los problemas, más el hombre es inteligente No tiene troncas con nadie, feliz lo miran siempre Ya termine de cantarles, porque él tiene que viajar Aunque estamos muy a gusto, necesita trabajar Pero luego nos veremos, cuando ande por Culiacán